Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Company of Heroes 3, le damos un 3 vs 3, vamos con los británicos esta vez, que ni me acuerdo cuando fue la última vez que los traje, ni me acuerdo, va, no, ven acá, de hecho debería ir allá, pero bueno, británicos ya, a ver, esto que tenía, este era el... el coso ese, el cañoncito pesado que nos tocó con la Bermak, el anterior, con el que te ataca desde la base prácticamente, no sé si ocuparlo, estos son los Churchill, esto es como el... como el Tiger, eso no es malo, y esto es infantería prácticamente, no sé, quizá vaya este, o este quizá, no sé, una sección de infantería de Tommy's ha sido contratada. Los ingenieros, listos, estamos tomando esa posición. MGE, diga la palabra. Sí, capturando ese punto. ¡Pum, pum! ¡Sappers en el sitio! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Lazos buggers! Ni me fijé que eran ellos en todo caso. No, doy dos, ok. Esc unlimited. Vamos. No. Realmente dentro del mundo. zostan allí. Y ya está listos, como elrrante estrés europeu, Recordamos aún, quedamos por elワентовario. Vicarense en el sitio, hay. ¡Estamos perdiendo un punto de combustible para la acción de enemigo! Un equipo de motores está esperando. ¡Sector sobrevivido! El enemigo tiene. ¡Estamos perdiendo el territorio! ¡¿Qué tienes por nosotros?! ¡Estamos moviendo, love! ¡Muchas armas de machine gun! ¡Suscríbete a su derecha! ¡Eso es suficiente! No sé si me podría poner por... Quizá... Pero ya no me alcanza la A y mi héroe de acá. ¡Los pegueros están amenazando el punto de victoria! ¡Suscríbete! ¡Los reciclados están llegando! ¡Suscríbete con los drills! ¡Chuntalepo! ¡No! 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 Muy bien! ¡Señor en el lugar! ¡Tentra a punto! ¿Estamos instalados? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Estamos listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los trajan! ¡Suscríbete al canal! 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 Mátalo, 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 si disparan sería bueno ¡Qué tal! Menos motos de ver daba ¡Cómon! ¡Well, Garret, Dawn! Dí, ¡We're ready! ¡Ready into fire! ¡We've lost a sector to the enemy! ¡Como chaps, war's not over yet! ¡And done! ¡And here we go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escúchame, chance! ¡Orderes aquí! Me imagino que sigue ahí. No, 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 vamos a ir con esta, yo creo, al final. Nuestro mejor vehículo, Kruber, ha sido alojado. Los vehículos llegan a llegar en el campo... ¡Bien vehículo! ¡Eso a ir! ¡Vamos! 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 Unlocking production of Stuart Light Tanks. ¡Fuck! ¡Im Higgs! ¡Complente! ¡Vamos! ¡Leon de Bladir! ¡The enemy have taken our territory! ¡Fight, shut your marsh and move! ¡We'll risk it for a bit! ¡We're losing a- ¡Avante! 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 Nosotros nos tenemos que desplazar en su gobierno. Esto es muy malo. ¡A verlo! ¡A verlo en el marco! ¡No, no, no! ¡HFG, equipo, listo! ¡Bien, toma el reto! ¡Mirad! 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 El carácter 15 CWT ha sido destruido por el enemigo. Están muy pesados con lanzallama. ¡Atención! ¡Hacemos como te traes! ¡Atención! ¡Es sin Queensbury rules! ¡F***ing kill em! ¡You wankers! ¡We're a puto! ¡On that mortar! ¡We're losing a capture point to enemy action! ¡C'mon, ladies! ¡While we're young! ¡Fringe! ¡Ready! ¡The weasel's in the bread bin, gents! ¡Say no more! ¡Fifteen CWT anti-air tanks are available! ¡Oh, sir! ¡You'll get there by tracking myself! ¡We're losing a fuel point to enemy action! ¡Oh, the gosh son is bad now! ¡P***me! ¡Um! ¡Á, I'm the ingest with the ironhd�! ¡Norrains! ¡F***ing start! ¡We've lost! ¡Enemies DP! ¡Conjiente! ¡Cop! ¡No, no, no, no! ¡Une a la cadena! ¡Uno, no! ¡Uno, no, no, no! ¡Mira, no! ¡Vamos a mover uno de esos! ¡Vamos a mover uno a eso! ¡Vamos a mover una casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Equipo Voy a ir con eso. ¿O no? El territorio. Jerry tiene 300 puntos. Pa, eso no me doy cuenta. Para variar no me doy cuenta. El territorio. El territorio. El enemigo nos detuvo. ¿Puedo hacer punto de presión? Nos perdemos punto de presión para la acción del enemigo. Los bosques perdemos la tierra. Ahora está en 250 puntos. Estamos listos. Estamos moviendo. Lord, ¿estás conmigo? Punto de victoria bajo control del enemigo. Presente en la acción del enemigo, señor. ¡Claro, mushefú! ¡Vac, vac, vac! Falta un punto y sacamos eso. Por aquí debe tener por lo menos dos MG. ¡Vamos a llevar. ¡Vac, vac, vac! Y estamos listos de movimiento. ¡Ah, Kennedy! ¡Behindad there! ¡The beggars are threatening a fuel point! ¡Yeah, Río! ¡Come on! ¡What's happened? ¡Damnation! ¡Sexas Kennedy hands! ¡Las handguns están banning! ¡We'll ruin someone's day! ¡Probably, Mike! ¡Las handguns están banning! ¡Always eager to serve! ¡Scoff break's over! ¡Times to go! ¡Ricón flare! ¡Going out! ¡C'mon, Lazy! ¡C'mon, Wingo! ¡We're roaring to go! ¡Fightmen, let's crack them all! ¡Pay attention, Lazy-buggers! ¡Horning! ¡The beggars are threatening a strategic ¡Pay attention, Lazy-buggers! ¡And here we go! ¡Presente to be found out! ¡Furing enemy territory! ¡What you got for us? ¡We're moving! ¡Anti-tank crews are on standby for orders! ¡Oh, quiet down, you wankers! ¡Get that captured! ¡See what we've got! ¡Nice, nice, nice! ¡Orders! ¡Jump to it, Lund! ¡Royal engineers, yeah! ¡When needed elsewhere, lads! ¡Let's get to it! ¡The enemy is down to 200 points! ¡Sociera, Mibes! ¡Bien, Kiesel! ¡Layin' up tank traps right there! ¡Wide down! ¡No rest, listen up! ¡MG, say the word! ¡All set! ¡Buck it up, lads! ¡We've got orders! ¡Orders, jump to it, lads! ¡Move in, MG! ¡Están yendo para allá, eh! ¡We're losing a strategic points to enemy action! ¡Head into the location! ¡Cut your mush and move your feet! ¡Six ponder anti-tank guard ready! ¡Enemy ground forces have claimed a sector! ¡Cut your hands! ¡Cut your hands! ¡Minders, keepers, lads! ¡Ponarme eso, entonces, por si acaso! ¡Pare atención! ¡We'll risk it for a biscuit! ¡No estás molesto con ese! ¡Suscríbete a surf! ¡File up a flare! ¡Vamos ver lo que vemos! ¡All right! ¡Estamos listos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, teagle, you've got orders! ¡What you've got for us! ¡Vamos a la yak! ¡The beggars are threatening a munitions point! ¡Motors! ¡No! ¡Battery! ¡Jerry's on the back foot now! ¡Aquí, a100 points left! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Now, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en plazo! ¡No, no lo podemos estar! ¡No, no podemos hacerlo! ¡Rifelse a la mía! ¡No me voy a buscar a mí mismo! ¡Vamos a ver, señoras! ¡Nos somos niños! ¡Nos vamos a preparar! ¡Trabajamos en el cajado! ¡Vamos a ir a la estatuadora! ¡No, está listo! ¡Eat y gudas! ¿Tienes un cajado? ¡Buenos! ¡No hay que dispararte, no hay que ir! ¡Para atención a la escena! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Tienes! ¡Aquitando un movimiento por nosotros! ¡Vamos! ¡No! ¡Los barrios se rompen! Solo hay 10 puntos left ¡Vamos! 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 ¿Será? Hace un montón que no les traí de esto 20 puntillos 1200 ese ¿En serio? Lo vuelto 1070, 1100 No sé por qué tenía tantos puntos, se supone que el... ¿Cómo se llama? Que el elo este es por facción, no en general Pero la verdad ni me acuerdo cuando fuera la última vez que los traje Ni me acordaba Pero bueno, no es malo 20 puntillos Bienvenido sea 24 minutos Igual casi nos pasan por encima Pero al menos aguantamos Lo que teníamos que aguantar Así que nada, eso el... Bueno, lo repito igual que en el capítulo anterior 4 de octubre se viene la actualización Nuevo mapa, 4 vs 4 se supone Rework a los X mapas No dijeron cuál es Ni cuánto O sea que seguramente van a ser un par Me imagino que los 3 vs 3, 4 vs 4 No sé qué le harán Supongo que cambiarán de posición algunos puntos Supongo yo No sé qué... A qué se refieren con rework De un mapa Habrá que ver nomás Y... El tema de los... De que los camiones estos Antiaéreos se supone que sí van a atacar Aunque no lo dejaron, claro Dijeron que dependiendo de la situación Podían derribar aviones No sé a qué se refiere con la situación Pero bueno, hay que ir probando supongo Y lo de los tanquecitos estos Que van a aplastar unidades No sé... No creo que lo pongan ahora No creo que van a esperar un tiempito más Supongo yo Aunque en los anteriores En el 1 y en el 2 No sé si se puede hacer eso Creo que sí Creo que sí se puede... Matar unidades de infantería Con tanque aplastándolo Pero no sé cómo lo irán a poner acá Así que nada, eso Habrá que esperar nomás Mientras tanto seguiremos Subiendo las demás facciones Que aún no sé por qué tenía 900 puntos en realidad Ni me acordaba Ni me acordaba Así que eso Nada, GG Eso, nos vemos en la siguiente Adiós